En las últimas horas, la sobrina de Laudelina Peña y prima de Loan desmintió la declaración de la mujer, quien días atrás aseveró que el menor fue atropellado y enterrado. Hoy miércoles se cumplen 20 días sin noticias del niño. Malvivientes llegaron hasta un local de venta de electrodomésticos ubicado en pleno centro de Ciudad del Este en horas de la madrugada. Rompieron el vidrio templado y robaron varias mercaderías. Gabriel Cuevas, de 37 años de edad, cayó tras un procedimiento en la ciudad de Limpio. Era buscado por el asalto a una farmacia en Nyanbú, un casino en Villamorra y el peaje de la ruta Luque Zambar. El hombre sería parte de una gavilla delictiva. Un barco pesquero naufragó a primera hora de este miércoles frente a las playas de San Pedro Moel. Y Vieira de Leira, en Portugal. La Autoridad Marítima Nacional reportó al menos tres fallecidos y siete desaparecidos. La selección nacional dijo adiós este martes a la Copa América de Estados Unidos, tras caer contra Costa Rica por 2 a 1 en el último partido del Grupo D. De esta forma, la albirroja se despidió con otra derrota. Bueno, noticias de último momento. Esto tiene que ver con todo el escándalo que ya se dio hace mucho tiempo con los Nepo Babies y van teniendo resultados y efectos en la justicia. Primeramente, la imputación. Y ahora, con la renuncia que se dio de tres Nepo Babies, igual la justicia, en este caso el juzgado, a cargo de Humberto Otazú, admitió la imputación y envió a la Cámara de Diputados el pedido de desafuero contra los parlamentarios liberales Cleto Jiménez y Roya Torres, ambos congresistas quienes, a pesar de argumentar de que ellos no fueron los que directamente contrataron a sus hijos en el Congreso, que fue el propio presidente por iniciativa de la Cámara de Diputados de contratarlos, siguieron manteniendo a sus hijos en el Congreso. Y después, todo el escándalo con relación al hijo de Roya Torres, que la Fiscalía, en un trabajo excepcional, demostró de que mintió en todo momento. Exactamente, Carlos. Saludo para vos y los televidentes de primera edición. Hablamos de Elías, este joven que ganaba nueve millones y medio de guaraníes mensuales por estar comisionado en la Municipalidad de Presidente Franco, trabajando para quién? Para su papá. Bueno, primeramente, aquí en Asunción, después los informes de tecnología a través del teléfono celular demostraba de que no, estaba en el este del país. Y cuando finalmente se logró el comisionamiento en una oficina de DIVE y que se armó todo ahí un teatro para justificar que él estaba trabajando. Le pusieron una computadora, una mesita, una mesita. Finalmente, él nunca estaba allí. Y después lo comisionaron, entre comillas, a la oficina de su papá, que es intendente de Presidente Franco. Totalmente. Pero se comprobó que en el tiempo en el que debía haber prestado servicios dentro del Congreso, él nunca estaba. Y también se comprobó que el tiempo que tendría que haber estado en ese comisionamiento en Presidente Franco, él figuraba, su teléfono figuraba en San Bernardino. Muy preocupado. Él ganaba nueve millones y medio, a pesar de que su mamá lo defendió muchas veces diciendo por qué él no tiene derecho. Hasta le entiendo por qué es su mamá. Claro. Sí, pero por encima de eso está su investidura. Es congresista. ¿Y cuál es el mensaje que finalmente le da a la población, a la ciudadanía? Del manejo irregular, complaciente del dinero público. ¿Y cuál es el mensaje que también le da a los jóvenes que tienen la edad de sus hijos? Que no hace falta estudiar. Con tal de que vos tengas un contacto que tenga poder político, puedes ganar dos veces más de lo que un médico que se formó para salvar vidas está ganando. En la jerga popular tener un caballú que te ayuda a ingresar. Y el caso de Cleto Jiménez que fue mucho peor porque él tenía a dos de sus hijas y a su señora. Cuando explota este tema de los Nepobevis, renuncia primero a su señora, renuncia la hija menor y queda la hija mayor sin renunciar. La hija menor aparentemente después se arrepiente de haber renunciado, conversa con alguien, es readmitida bajo contrato. Es por eso que la renuncia de ella ya no figura. Decía el presidente de la Cámara Baja que en el caso de ella se trata de la no extensión de un contrato. En tanto que la hija mayor y Elías sí tuvieron que presentar una renuncia formal que inmediatamente ante el escándalo el presidente tuvo que aceptar. Y varios otros casos apareció también la hija del propio vicepresidente de la República. Entender que a ver, llegar a la función pública a través de elecciones, un cargo electivo o a través de un cargo de confianza, no te faculta contratar o mandar contratar a tus hijos, no se convierte el Estado en una agencia de empleos para desmamar financier y económicamente a toda tu familia. Saltó el escándalo también de la hija de Yamil Esgay, que estaba en la Embajada Paraguaya en Inglaterra. En Londres. Y la explicación del propio canciller, cuando ya apretado por el tema, dice necesitábamos a alguien que hable inglés allá. Esa fue esa explicación. Y directamente ella cumple ese requisito. Y también hablaban de la justicia selectiva, porque la hija del vicepresidente Pedro Aliana también es funcionaria. La diferencia es supuestamente que ella sí cumple sus horarios, está en su oficina. Bueno, eso ya no es supuesto. Esto es lo último. Ya se remitió el pedido de desafuero para ambos congresistas dentro de la investigación que lleva adelante la Fiscalía con relación al escándalo de los Nepobeidis. Bueno, hola, buenas tardes. Bienvenidos a Primera Edición. Primera Edición era la noticia más importante que salía desde tribunales, ya la remisión al Congreso Nacional para el inicio de este proceso. ¿Habrá o no el quórum, o por lo menos número necesario, números necesarios para desaforarlos? No sé. Habría que ver realmente, porque si bien ellos son los diputados liberales, trabajan muy... El corporativismo. No, pero trabajan muy de cerca con Honor Colorado. Ellos están, de algún modo, pegados en algunos proyectos, así que tendríamos que ver si ellos tienen el deseo realmente de desaforarlos. El tema es que también, si yo te desafuero, yo también, si tengo por ahí algún muertito en el ropero, también me puede tocar. Ellos piensan más allá de... Bueno, arrancamos. ¿Qué tal la cobertura hoy? Bien, Mime, en toda la mañana estuvimos en Diputados hablando de varios temas. Recordemos que en su momento Bachi Núñez había dicho que no iba a acompañar este pedido de los dirigentes municipales de extender... El mandato. El mandato. Imagínate que ellos hablan de ahorrar dinero para que ellos sigan en el puesto. Tremendo eso. En cosa... En cosa... Muy preocupados. Ellos por la economía del país dicen, no, ¿para qué vamos a estar en dos elecciones? Vamos a seguir nosotros y vamos a unificar la elección. CJE dijo que ya es prácticamente imposible... Imagínate. ...operativamente hacer todas esas elecciones juntas. Tremendo realmente, pero bueno... Parece que no va a correr eso. Parece que no. Bueno, te voy a comentar cómo está el tiempo. Se viene durante el frío. ¿Qué tal está con los abrigos? Hay que sacar de vuelta para el viernes. Sí, porque se viene un frío para el fin de semana. Hoy por lo menos está muy lindo el día. Un sol radiante. Tres con dieciocho minutos. Veintinueve grados la temperatura. Total despejado del cielo. La ombra al cuarenta y cuatro por ciento. Viento sector norte a quince kilómetros por hora. Para la tarde, parcialmente nublado. Vamos a llegar a treinta, que va a ser la máxima. De hecho, ya estamos muy cerca de la máxima. A la noche baja la temperatura diecinueve y mañana. Arrancaríamos con una mañana fresquita, agradable, no fría, fresca. Para mañana, jueves. Diecisiete de mínima, veintiocho de máxima, cielo cubierto. Desde el viernes comienza el descenso paulatino de la temperatura nuevamente. Para el viernes, doce, dieciocho de la máxima, cielo cubierto. El sábado se anuncia lluvia. Fin de semana lluvioso. Sábado, nueve de mínima, trece de máxima. Para el domingo, esto se replicaría. Lluvia, domingo, ocho de mínima, trece de máxima. Un día frío. Mi nene no toma leche sola. Una de las nenas, yo nunca tomé leche, le dice. Yo, eso, a vos no te pregunté, y dice que agarra el vasito y le mete así en la boca. Miego rotundamente lo que estaba pasando. Catorce aprendidos, tres de ellos menores. Es una turba, una turba porque no manifiestan ellos qué reivindicación necesitan con este desálogo. Y arrancamos hablando con lo ocurrido en el este del país, porque unos malvivientes ingresaron a un local de venta de electrodomésticos ubicado en pleno centro de esa ciudad. Esto en horas de la madrugada. Rompieron el vidrio templado y robaron varias mercaderías. Se rompe la puerta blinde con un mazo e ingresan gente a nosotros presumimos que en busca de celulares de alta gama. Y el encargado manifiesta a los intervinientes que esos celulares se suelen guardar al término de la jornada. Entonces, optaron por llevar alguna que otra cosa, por decirle un PlayStation 5, jarra eléctrica, vaso térmico, un parlante JBL. Lo más caro de estos productos es, lógicamente, el PlayStation 5. Comisario, detalles la policía todavía no tiene de los autores. ¿Qué tipo de vehículos? ¿Cuántas personas actuaron? Bueno, hay una imagen de segundo que fue captado por una vecina de un balcón, en donde se ve un vehículo saliendo con velocidad de ese lugar con la cajuela abierta. Nosotros presumimos que serían los autores, pero solamente ya se ve desde arriba que es un vehículo blanco, presumiblemente fuera Toyota Allianz Premium. Y como le estaba diciendo, las imágenes de adentro ya tienen que ser con la autorización de los directivos de Asunción. Esperamos que, por lo menos hoy, ya se dé esa autorización y podamos acceder a esas imágenes que va a ser de minutísimo para la investigación. Vamos con esta información porque padres de alumnos de la escuela Blas Garay de la ciudad de Asunción tomaron la institución en protesta a la mala administración, dicen ellos, de la cooperadora escolar, liderada por Lourdes Acuña, exigen la intervención del Ministerio de Educación. Esta señora está hace cinco años como presidenta de nuestra ASE y nosotros pedimos ya, no puede ser que todos los padres unánimemente en la asamblea hayamos elegido que ella salga y ella ahora mismo tenga una prórroga otra vez en su mandato. ¿Prórroga? Sí, ella pidió una prórroga otra vez, o sea que este año, nosotros hace dos años que no tenemos San Juan, no podemos hacer ninguna actividad. Todas las delegadas de todos los grados están trabajando, pero esta señora le demandó hace poco a la directora en la asamblea. Ella no permitió ver el balance, no nos permitió ver la factura, ella presenta recibo común, pedimos que nos deje revisar, ella iba a dejar en escribanía, no nos dejó. Entonces nosotros decidimos cerrar la escuela, pedimos la presencia de la directora de Capital, la señora Erika Vargas que se presente, el señor Plácido que no contesta nuestros mensajes. Nosotros necesitamos una solución ya, decidimos cerrar, esta escuela se está cayendo a pedazos y no tenemos ninguna solución. Entonces decidimos con los papás unirnos porque no puede ser que una señora juega más contra todos los padres. Los niños son los más perjudicados acá, los más ilusionados con un San Juan que no puede ser que un San Juan no nos dejen organizar. Si entras adentro de una calamidad, mi rey, 500 dólares metro cuadrado, 150 dólares metro cuadrado es carísimo, no podés cuidar, invertir, cuidar, invertir y reinvertir todo lo que se hace, ese es un mal asunto. ¿Quién generan plata con... Bueno, aquí es verdad, San Juan no se hizo esta vuelta porque ella era lo más que iba a venir y llevaba toda la plata de vuelta y nunca se rinde. Se rinden recibo con recibo común, me tiran 3 millones, 4 millones de guaraníes con recibo común. Entonces, eso no es así. Yo vendo algo de mi negocio y tengo que hacer facturas porque a mí me van a venir, pero esta no. Que haya cambio, que haya nuevas autoridades, porque con la autoridad actual que estamos teniendo, prácticamente la escuela está cayendo a pedazos. Hace dos años estamos en la misma situación y necesitamos que la escuela se levante. Se hizo la votación, se hizo por otra persona, se eligió todas las autoridades que son para el TEI y se fijó una fecha de elección, que es el próximo 23 de julio. El calendario electoral se envió al tribunal electoral, el tribunal aprobó el calendario, pero viene la señora que sería ya la expresidenta a decir que ella sigue siendo la autoridad. Porque pidió una prórroga, que eso bajo el estatuto, vamos a decirle, es inconstitucional. Y eso es lo que estamos viendo, cambio de autoridades. Del ámbito policial, un hombre de 37 años fue detenido por agentes del Departamento de Investigación de Delitos de la Policía Nacional. De su poder, incautaron un vehículo robado y además varias evidencias que lo vinculan a golpes en Ñenbu y Luque. Estamos en la ciudad de Mariano Roca Alonso y esta es la avenida Transchaco. En este punto, una mujer que estaba cruzando la avenida perdió la vida tras ser embestida por un vehículo que se desplazaba a alta velocidad. Ya la información nos lleva en vivo y en directo hasta la ciudad de Villeta. Mariano López nos acompaña desde esa ciudad. Veo mucha gente. Mariano, ¿qué está pasando? Coméntanos. Asimismo, don Carlos, un saludo para todos los televidentes. Acá van a ver ustedes como villetanos, villetanas, llegan queriendo ingresar a la Junta Municipal de Villeta. ¿Sabes por qué? Porque hoy la Junta Municipal tiene que tratar la sesión en arrendamiento de más de 10 hectáreas, don Carlos, en la ribera del río Paraguay para una empresa. Una empresa que, según nos cuenta, ya se había, de hecho, adjudicado con una hectárea para la explotación de un astillero. Sin embargo, dicen que después esta empresa terminó extrayendo arena, haciendo el refulado, comercializando ya incluso la arena sin tener la avenida correspondiente de las autoridades, sin tener la declaración de impacto ambiental como tal. Ese es el contexto que te doy, Carlos. Ahora ya vamos al ambiente directamente. Una concejal tampoco le... Los ciudadanos quieren ingresar también para poder escuchar justamente el tratamiento que le van a dar los concejales. A mí me invitaron. Le debemos que entrar. La ley orgánica municipal nos hace. Los concejales tenemos que entrar con la gente del pueblo. Concejal, concejal, estamos en vivo, concejal. ¿Qué pasa? No le dejan entrar tampoco a usted. No nos dejan entrar ni siquiera a nosotros, que somos representantes del pueblo y también el pueblo, por la ley orgánica municipal. Tienen que entrar. Un grupo de concejales es el que estamos... Es un grupo de concejales, además del intendente, que nos está haciendo cerrar la puerta. Desde las 10 de la mañana hizo cerrar los portones, siendo que nos invitó para las 2 de la tarde. Estaba por la junta, yo recibí una nota de invitación y quiero participar. ¿Usted es concejal? Sí, concejamos. ¿No te dejan entrar? No, no me dejan. Bueno, ahí está, como le decía, compañero, ¿verdad? Ellos quieren ingresar tanto, los concejales, como también la ciudadanía, pero no les permiten el ingreso. Generalmente las sesiones de la junta municipal son públicas y de hecho así deben ser. Sin embargo, acá se tiene un problema. Soy de la prensa y solamente se les permite la entrada a los que están a favor de Teodosio, los 8 concejales. Yo soy de la prensa y no me permiten el ingreso ahora. ¿Tampoco? Tampoco me permiten. ¿Prensa, ciudadanía, todo podemos entrar? Todo podemos entrar, todo podemos ir. Yo tengo mi carnet, tengo mi acredita. ¿Se encerraron ahí como para tratar? Y seguramente sí, por eso es que están escondidos ahí. Alfredo Aguilera, yo soy el diario digital El Orejón y también para Radio 5 de Marro. Perfecto, Alfredo, muchas gracias. Colegas también, don Carlos, acá, a quien no le permiten el ingreso. El comisario, el comisario. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Se les explicó por qué no van a entrar. Hay orden, dice, de afuera, pero ellos están violando una orden. La presidenta de la Junta dice que dio orden para que nosotros nos entremos de ciudadanos. El artículo 70 de la ley orgánica municipal. Vamos a llamarle a la escribana. Le hacemos responsable al intendente y a la presidenta y a los demás concejales. El problema es que si es que ahí están ocho concejales, sea el partido que sean, son mayoría, tienen quórum y ellos pueden solitos resolver. Totalmente, eso es lo que ellos quieren. Acá no hay bandería política, nosotros solamente queremos que no se venda nuestro terreno. No, nada, qué bien, ¿por qué no te pones acá con tu tablura? Y sacala tu tablura, comisario. Sacala tu tablura. No, dejan de joder. No, y sacala vos. Sacala vos. Vos que tenemos que defender a nosotros, comisario. A nosotros tenemos que defender a nosotros, comisario. Y traer a nosotros, comisario. ¿Por qué voy a hacer eso? Y entonces vos lo que estás cerrando. Yo no tengo candado. Pero acá ellos, aquí quedan... Dicen porque vos sos el que supuestamente tiene que autorizar. Dejanos abrir el portón, entonces. ¿Por qué no se permite entrar? ¿Y el orden del intendente? Simplemente por eso. Solamente por el comisario le responde. Ok, ahí está una de las posturas. Y van a ver ustedes, don Carlos, que sigue llegando más gente de billeta aquí frente a la municipalidad. Uno de los accesos laterales, porque por aquí ingresan para las salas de sesiones de la Junta Municipal. Yo voy a comprar nomás el candado, comisario. No hay problema eso. Si abre puede entrar, pero con el candado no puede entrar. Pero ellos dicen que usted dio orden de que no se abra. Está candadeado, y estamos por acá. Está cerrado con candado. ¿Quién tiene la llave, amigo? ¿Quién tiene la llave? 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 Van a ir al otro lado, parece. ¿Qué pasa? Van a ir al otro lado. A ver, queremos entender lo que pasa. Por acá está llegando. Ah, están abriendo ya ahí. Están abriendo, don Carlos, acá parte del tejido como para poder ingresar, para poder entrar. Acá ya estuvieron levantando, ¿verdad? Para poder abrir. Así no van a poder entrar. ¿Cómo hiciste que ellos entraran? ¿Cómo hiciste que ellos entraran? ¿Ustedes poniéndolos? ¿Y entonces ir a entrar? ¿Hace que no entran? ¿Hace que ella entran? ¿Qué se habrá? ¿Qué se habrá? ¿Qué se habrá? ¿Qué se habrá? Claro que sí, comisario. Algo no permite, comisario, que se entre. ¿Hay que entrar? ¿Cómo yo? ¿Qué es dorde? No, ¿qué es dorde? ¿Qué es dorde, no? ¿Quién mande a mí? No, es que no déjame ver. ¿Quién tiene la llave? 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 No, la puerta no. Ahí está la parte, don Carlos. Mientras se da la discusión, me la quiero nomás contarte que esto estaba enterito. Sin embargo, acá los billetanos comenzaron a levantar y a forzar la parte del tejido como para ingresar en este sector. Allá al fondo está justamente la parte de la Junta Municipal, donde a las 2 de la tarde comienza la sesión extraordinaria. Un dato no menor es que es una sesión extraordinaria que se convocó a esta hora 2 de la tarde. Según cuentan, incluso acá, los que se encuentran fuera de la Municipalidad, se hace a esta hora como para evitar la convocatoria. No obstante, hay muchísima gente y más gente que está llegando aquí en los alrededores de la Municipalidad de Villeta. ¿Por qué? Nuevamente, voy a darle el contexto resumido. Hay unas 10 hectáreas, incluso donde podrían ser hasta 15 hectáreas, en la ribera del río Paraguay. Aquí, muy cerca de lo que es el centro, propiamente de Villeta, y es una zona que puede ser tratada para diferentes rubros. Astillero, arenero, etcétera. Entonces, eso es lo que dicen. Ahí están subiendo. Así ingresa la primera billeta. Lo dicen. Ingresó la primera persona desde el gentío que se encuentra aquí, fuera de la Municipalidad. Vamos a ver. ¡Ese es el tejado! Encuentra la llave. ¡Ese es el tejado! Esta persona es concejal, concejal de la ANR. Por cierto, este municipio es administrado actualmente por Teodosio Gómez, político liberal. Sin embargo, esto no tiene esa tradicional división de colorados contraliberales, compañeros. Sino que hay colorados liberales, todo mezclado. Y la gente está subiendo. Ya comienzan a pasar. Comienzan a ingresar así los villetanos, villetanos. Por encima del cerco. Para llegar al sector de la Junta Municipal, porque falta cada vez menos para que comience la sesión. En 15 minutos aproximadamente comienza la sesión de la Junta. David, a tu izquierda, allá, otra persona que está subiendo nuevamente para ingresar. Y así está pasando la gente, compañeros. Como les decía, esto va subiendo el nivel, doña Oso, vecina. Sí, Dios mío. Esto es una sinvergüenzía, una barbaridad. Le dieron la puerta a todos. No abren el portón. ¿Para qué entonces? Dicen para las dos y no abren. Esto es una vergüenza. La gente quiere entrar para escuchar, ¿verdad? La gente quiere entrar para escuchar lo que dicen los concejales. Sí, todos queremos entrar para poder escuchar qué es lo que pasa, qué es lo que dicen. Ahí está ingresando la gente. Están abriendo también aquí el costado del cerco para poder ingresar. ¿Vos o Villeta? Sí, claro que sí, Villeta, nuestra ciudad se está vendiendo ahí. Mientras los policías le protegen a los ladrones, ocho ladrones y un, el jefe de la pandilla que es Teodosio Gómez. Ahí está, mira cómo está. Llegan los antimotines. Que el socio fuera un paitema. Que el socio fuera un paitema. Pero se ve, por favor. Lo que siento, que no lo conozco. Ahí está. Llegan los antimotines también aquí. La agrupación especializada de antidisturbios. Mientras acá los Villetanos siguen ingresando. Acá se tiraron gas lacrimógeno. ¡Llegan los ladrones! ¿Están tirando gas? Sí. ¿Están tirando gas? Sí, sí, sí. ¡David! ¡David! Ahí está. Ya ven ustedes, tiran más. Esto ya se desbordó. Alejandro Chiquimá, Mariano. Era un litio marrón, disparó de algo y me tiró por la cara. Mirá, la cara está totalmente enrojecida. ¿Qué se cree? Yo soy el pueblo acá, Villeta. Yo soy el centro presentante de la gente. El pueblo unido jamás será vencido. 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 Mirá, ya sigue llegando gente más a la derecha, don Carlos. La parte del centro de la ciudad de Villeta. La tensión sube. ¿Y por qué es que sube la tensión demasiada a esta ola? Porque a las 2 de la tarde están rompiendo el candado. Vamos a mirar ahí. Con una piedra. Están tirando huevos. Tirando huevos, basura. Bombas también. Con una piedra quieren romper el candado. Lo que están viendo son justamente los golpes que están dando desde adentro. Es un bloque de cemento que están utilizando para poder romper el candado e ingresar. A ver, esa orden de impedir el ingreso de la gente, ¿es una orden del intendente o hay una orden judicial que les faculta a la policía? Vieron la puerta. Ahí está. Ahí. Retrocede ahí. Ahí vamos a ver porque se abrió el portón, que es lo que decía el comisario, que no se puede porque el portón está cerrado. Ahora se abrió el portón. No te vea ambiente. ¿Qué quiere? Más allá. Más allá. Más allá. Se le va a dar el favor. Más allá. Quieres que organizarse. Más allá. Organícense. Organícense. Quieres que organizarse. Organícense. Dile a uno. Dile a uno. Organícense. Quieres que organizarse. Dile a uno. Quieres que organizarse. Quieres que organizarse. Dile a la atención acá en uno de los accesos donde finalmente se abrió, se abrió el portón. Se abrió pero no nos deja pasar. Porque va a pasar un poco al otro lado también. Quiero que vean cómo la gente se está movilizando aquí en el otro sector. Las bombas ya no cesan. Ahí están entrando por el cercado, compañeros. Y vamos a ver ya después qué pasa. Ahora con la reacción nuevamente de la policía porque ahora podemos decir sí que los billetanos ya están ingresando a la municipalidad. Quieren acercarse a la sala de sesiones de la junta donde sesionarán. Son 12 concejales en total. Hablan de que 8 son los que ya están de acuerdo con la sesión de esta propiedad. Este es el portón o la parte del cercado en realidad que se tumbó para poder ingresar por este sector. Mientras allá, mira, llega otro grupo de señoras, niños, chicos que se van sumando, don Carlos, a esto que es una jornada claramente complicada. Ya el lunes se trató de hacer una sesión, el lunes a la tarde, noche. Eso se levantó porque justamente la gente vino a manifestarse. Hoy nuevamente se convocó a una acta ordinaria para las 2 de la tarde. Esto comienza en minutos y pueden notar ustedes el ambiente ya que se tiene. No, totalmente. Con actos de violencia la reacción por parte de la policía de Antimotines que directamente descargó parte de su gas pimienta en el rostro de algunas ciudadanas billetanas. Más allí, veía yo la cara totalmente transformada, enrojecida por la reacción de este químico con el rostro de la señora que igual ahí protestaba exigiendo el ingreso. No entendí muy bien. Esta decisión de cerrar fue un pedido del intendente a través de una orden judicial. ¿Cuál es la autoridad que tiene él para evitar el ingreso a un sitio público? Un sitio que le corresponde a todos los billetanos. Aquí nuevamente el comisario cerró, nuevamente el comisario cerró acá, don Carlos, el cercado. Imagínate vos, según nos dice, tiene que ver con una cuestión de organización y seguridad que el ingreso se tiene que hacer por una sola entrada. Vamos por lo que dice el comisario. Para entender, estamos vivos para C9N, lo que se busca es que sea un ingreso ordenado. Exactamente, que no entre gente que esté explotando acá adentro. Por eso no estamos previendo ese tema. Y ahora todo el mundo entra, le están complementando a la gente que está en defensa de esta venta. Y ahora entra gente que no es inadaptada, que es una complicada. Por eso ahora estamos organizando gente que pueda debatir, que entre. No precisamente así, ese es el tema. ¿Cuál es lo que va a poder? Concejal y la gente que son representantes de ellos. No todo el mundo, gente que está explotando ahí. Comisario, pero la gente que se está inadaptando porque el intendente no está dando la cara. ¿Quiénes son esos? No están dando la cara. Si vos entras, no vas a hacer eso, ¿verdad? Claro que no. ¿Y por qué entran los hombres? Vamos a organizarnos, señores, vamos a tranquilizarnos. Está ya la indicación para organizarse adentro. Quiero ver también cómo está, señora. Ya se fueron todos. Ya salieron por la puerta de adelante, los concejales. Al final. Al final ya se fueron. No tenía que sesionar. Junto a quién vamos a entrar. Eso es lo que quiero saber. Porque él no pone la cara y él es el primero en salir. No va a estar. Y es incorrecto que digan que solamente gente que sepa debatir entre. Porque esto tiene que estar permitido y está para toda la ciudadanía. Están muy mal en su argumento. Eso es lo que nosotros no estamos apoyando. Estuvieron manifestándolo el lunes, ¿verdad? El lunes lo estuvimos manifestando a las seis de la tarde. Y ellos cancelaron porque decían que no había garantía justamente por la manifestación que había. Y tenían miedo de salir. Y de la manera más pacífica posible se manifestó el lunes. No somos ningún patotero. Somos gente que estamos estudiando. No venimos a violentar. Ahora sí se recurrió a la violencia porque cierran algo que están violando nuestros derechos. Están pisoteando. Una cuestión, don Carlos. La gente va a tener muy presente algunas maniobras que llegaron a ser ediles. Cuando, precisamente, se encierran y tratan el tema. Acá, más o menos, eso es lo que parece que se quiere hacer. Porque, como te decía, del total de 12 concejales, seis son colorados, seis son liberales. Sin embargo, ocho concejales estarían de acuerdo con la sesión, con la venta, dicen ellos, ¿verdad? Pero la figura es otra que se utiliza para este tipo de casos. Donde hablamos de la ribera del río Paraguay. Y se habla de un monto incluso de 900 millones para hacer, ¿verdad? 900 millones. Hay un monto que se habla, sin embargo, el valor real sería de 75 mil millones de guaraníos. O sea, 10 millones de dólares. Entonces, son algunos aspectos más que te doy. Es mucha información, don Carlos. Pero para que entiendan un poco qué es lo que genera la atención. Carlos Troche, te escucha. Buenas tardes, Carlos. Soy oriunda del barrio San Isidro. Nací, crecí, me crié y me malcrié en mi barrio. Y esto ya es un atropello a la comunidad. No puede ser, pedimos conciencia a los concejales. No puede ser, nuestros nietos tienen que seguir viendo la ribera. La ribera no se vende, señores. Mi nombre es Mónica Murdoch, vivo en el barrio San Isidro. Gracias, Mónica. Voy a ver por dónde puedo entrar yo ahora. A ver. A ver, voy a ver para pasar por allá. Sí, es que no permite el ingreso, porque normalmente... Miran por un carajo lo que se tiró acá. ¿Qué es? Son documentos... Pero vencidas, ya va. Me imagino que sí, ¿verdad? ¿Para ser una habilitación? Vencimiento... Sí, habilitaciones, ¿osmite? Vencidas. 30 de junio de 2024. No, claro. Igual son documentos... A ver, espérate por un ratito ahí. Espera, quiero ser abogado del diablo. Espera un ratito, espera. ¿Quién arrojó estos documentos? Ellos tendrían que haber estado bajo custodia de la municipalidad, porque lo que uno hace es entrega su documento vencido y te renuevan la habilitación. Ese es el procedimiento. Y lo legal, acá ya me escucha también en Silvio Cuevas, lo legal es que ellos, al quedarse con este documento, destruyan. ¿Por qué te digo? Mira, me voy al extremo. Imagínate que ellos están tirando en la calle documentos de particulares de gente que fue renovo, ya tiene la actual, pero dejó el vencido. ¿Qué pasa, vos, Mariano, delincuente, perdón, es una suposición, te vas a cometer un asalto y en la huida agarrás y tirás ese documento allí? Te involucran un problema gigante. O que, claro, o que de repente uno de esos documentos sean tuyos, pero imagínate. Una cédula de identidad inocente. Es un documento, sí, es un documento personal de un tal Juan Bautista, que algún delincuente agarre, lleve, cometa un asalto y deje caer un par de documentos. Para despistarnos, mientras que le están deteniendo a un inocente cuyo documento está ahí esparcido. Es un documento, por más que esté vencido, es un documento personal. ¿Quién arrojó esto, Mariano? Y desde adentro, don Carlos, desde adentro se tiró, no sé quién. No, está mal esto. No sé si funcionario o, por acá vamos a ver, tiene nombre, tiene número de cédula, tiene tu dirección. Claro. Tiene todos los detalles, tu tipo de vehículo, acá sí que hablamos ya de la matrícula, chasis, EREA, ¿verdad? No, está muy mal, ¿eh? Porque esto estaba bajo custodia de la municipalidad. Esta cantidad de documentación deberían de haber destruido, no arrojado allí para que cualquiera venga, alce y se lleve. Está mal esto, está muy mal. Perdón, te corté, continúa, por favor. No, simplemente que nosotros queríamos ver también por dónde entrar ya, ¿verdad?, como prensa para ver qué está pasando adentro. Por acá se puede pasar. ¿Podemos? Permiso, acá para... Oete. Gracias, gracias, gracias. Entonces, para ver qué está pasando adentro también ya a nivel de la sala de sesiones y que los que están acá afuera puedan ver a través de C9N, don Carlos, también lo que estaban diciendo los concejales adentro. Bueno, sí, en cinco minutitos arranca la sesión. Sí, dos de la tarde en punto. Dale, te seguimos, te dejamos ahí, cortamos un ratito para ubicarnos. Bueno, para analizar, desmenuzar lo que fue la presentación de la Contraloría con relación a lo que está pasando en la Municipalidad Asunción, el reclamo de concejales sobre el destino de los 500 mil millones y también la devolución que hizo el propio intendente municipal hoy. Hoy lo invitamos a Silvio, que estuvo de cerca precisamente con este tema. ¿Por dónde arrancamos, Silvio? ¿Qué tal, Carlos? El saludo también a los televidentes. Bueno, comenzamos haciendo mención a este informe de 46 páginas que presentó y divulgó hoy la Contraloría General de la República que hace relación precisamente a los recursos, la forma en que se utilizaron estos recursos obtenidos a través de la emisión de los bonos llamados bonos G8 y G9. porque ya desde el 2020 se venían emitiendo bonos. ¿Para qué se iban a destinar estos 510 mil millones de guaraníes? Se iban a destinar precisamente para obras de desagües pluviales en varias cuencas, en varios tramos que se describen precisamente en esa gráfica. Habla de Ayala Velázquez, de la segunda etapa de la Avenida España, Santo Domingo y General Santos, Barrio Santo Domingo, Zona Terminal, Zona Aviadores, Zona Bartolomé. Las inmigraciones de la Universidad Católica, el barrio San Pablo que ahora empezó hace poco y la zona del mercado de abastos. Tenemos un global de 510 mil millones de guaraníes para esas obras. Claro. Bueno, esa plata de 500 mil tendría que haber sido para la ejecución de todas estas obras. Correcto. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí se entiende. Vamos a la siguiente gráfica que tiene que ver ya con la parte de la conclusión y que se refleja a partir de la página 33. Por un lado, Contraloría habla Juan Carlos, televidente, que recibió muy poca o limitada información por parte de la Administración Municipal. Y que ya ha sentado postura o posición sobre esta cuestión de emisión de bonos y posible mala utilización. Dice, se señaló anteriormente ya en este informe y con base a la aclaración del Ministerio de Economía y Finanzas. Y me quedo allí porque la Contraloría remitió una serie de cuestionarios al Ministerio de Economía y Finanzas sobre varios aspectos que hacen al manejo técnico, digamos, o presupuestario de los bonos. Se evidencia, dice, que la modalidad de cuenta única, acá aparece una figura, cuenta única, fue dispuesta para administrar conveniente y provisionalmente el excedente de los organismos y entidades del Estado. Esto habilitó la Administración Central, el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero atención a lo que viene después, otro aspecto de esta conclusión. La naturaleza de esta modalidad, de las cuentas únicas que estamos hablando, requiere ciertas disposiciones que deben cumplirse inexorablemente. Destacamos dos puntos que vienen a continuación, el punto uno y el punto dos de las condiciones. Primero, que esos recursos financieros deben estar en cuenta habilitadas por el Banco Central del Paraguay. O sea, Carlos Troche, intendente de Piribebui, nos puede solicitar a otra entidad que no sea el Banco Central la habilitación de una cuenta única para el... Si es que se va a operar con una cuenta única. Y hay una palabra que utilizó precisamente antes de esto en la... en el informe anterior, donde dice inexorablemente. O sea, que no se condiciona. Claro. No se puede hacer de otro modo, de otra manera. La transferencia de esos fondos se debe hacer sobre fondos de organismos del Estado que tienen excedente. Implica un poquito. Vamos a la siguiente gráfica. La normativa que regula esta modalidad de cuenta única claramente dice, claramente, no puede aplicarse a un gobierno municipal. ¿Por qué? Porque en el caso de las municipalidades, dice, esta ley está en conflicto, esta cuenta única, con la ley que es superior, que es la Carta Orgánica Municipal, que prohíbe ejecutar dinero proveniente de la emisión de bonos para pagar gastos corrientes. Y cómo se hizo en la municipalidad, digamos, mediante una autorización de la Junta también, años atrás, se habilitó, se quiso darle el servicio de legalidad a este mecanismo de cuenta única para diversos fines. Pero ahí Contraloría le dice, no, ninguna ordenanza municipal puede estar por encima de la ley orgánica. Está por una cuestión de prelación de leyes. La pirámide de Kelsen. Claro. Seguimos la otra parte y después ya vamos a desarrollar una nota también. Dice, respecto al uso de los fondos de la cuenta única, surgen inquietudes significativas, dice, acerca de la legalidad de las inversiones realizadas con los recursos obtenidos por los bonos, o por la colocación de los bonos. El Ejecutivo Municipal, le hace intendencia, se limitó a exponer de manera genérica las inversiones realizadas, y pone entre comillas, por un total de 492 mil millones de guaraníes. Según el informe presentado, repito, por el Ejecutivo Municipal, las que en su mayoría corresponden a gastos corrientes. No era que se iban a destinar para obras de desagües pluviales. A ver, para explicarle a la gente, ¿qué son gastos corrientes? Gastos corrientes son los llamados gastos rígidos, por ejemplo, de disposición para... Salarios. Salarios, principalmente salarios y otras erogaciones vinculadas a la tarea del funcionario o jornalero municipal. Que nada tiene que ver con la inversión en obras. Claro, nada que ver con obras de infraestructura. En este caso, él explicó que sí, reconoció que parte de esos recursos se usaron para pagar salarios, pero de los obreros municipales que están asignados a esta obra de infraestructura. En fin. Cuando me indican, tenemos la nota con el director jurídico. ¿Seguimos? Seguimos una partecita más sobre la cuenta única. Así, ahí está, se prohíbe realizar operaciones de crédito público para financiar gastos corrientes. O sea, otra frase contundente. Lo que decía sobre este tema de la cuenta única y la irregularidad, según Contraloría, es de la mano en la nota del propio director jurídico del ente Contralor. Respecto a la parte jurídica, podemos advertir que la municipalidad, a los efectos de poder usar los fondos obtenidos por estos bonos en gastos corrientes, ha traspolado los términos de una ley. La ley que crea la cuenta única y dictada en el año 2013, ha traspolado y la convirtió en una ordenanza municipal. Y bajo ese pretexto, ha utilizado estos fondos que eran destinados exclusivamente para obra para cubrir gastos corrientes. ¿Dónde está la irregularidad o la anomalía? Que la ley orgánica municipal de rango y de jerarquía superior a la ordenanza prohíbe realizar o utilizar fondos obtenidos por los bonos para gastos corrientes. Hemos decidido remitir el resultado de este examen documental a la fiscalía a cargo de la doctora Natalia Silva. ¿Por qué? Porque en el año 2020 la auditoría ya realizó, la Contraloría ya realizó una auditoría a la municipalidad de Asunción, donde también hemos advertido que fondos obtenidos con bonos fueron destinados a gastos corrientes. Es decir, en el 2020 denunciamos esta situación en la fiscalía. Entonces, ante similar circunstancia, similar situación, decidimos remitir este informe final como insumo a esa causa. Claro, el director jurídico hacía mención ya a un resultado de auditoría que la misma Contraloría había practicado en el año 2020, cuando ya comenzaban a emitirse esos bonos y cuando ya se habían detectado, digamos, la mala utilización de esos recursos obtenidos mediante estos bonos. La fiscalía ya adoptó una primera medida, se remite toda esta carpeta a consideración de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, UDEA, por sus siglas, y se va a hacer lo que se llama dictamen de correspondencia. Va a llevar todavía un proceso. Entonces, avanzamos otros aspectos que hacen a esta conclusión. Dice, sin necesidad de ahondar en demasía en la interpretación de los articulados, podemos apreciar sin lugar a equívoco, dice, que los entes municipales, conforme a la Carta Orgánica Municipal, encuentran expresas disposiciones, pero por sobre todo, expresas y en negritas limitaciones en lo que al sistema de crédito y deuda pública atañe. Esto implica que la municipalidad no puede apartarse de lo que la legislación prevé para estos casos, incluso sobre texto de su autonomía política, administrativa y normativa. En síntesis, Contraloría sostiene, de manera tajante, de que no se puede argumentar o sostener esta forma de administrar sobre la autonomía administrativa o normativa de la municipalidad. Y que la ordenanza, lógicamente, está por debajo de la ley, la Carta Orgánica Municipal. Avanzamos. Otro aspecto, dice. Ah, hay una serie de observaciones. Destacamos dos nomás nosotros. El Ejecutivo Municipal realizó pagos de gastos corrientes por un total de 492 mil millones de guaraníes de los fondos en la modalidad de cuenta única, sin adjuntar, lo que decíamos, Carlos, los documentos de respaldo y sin detallar el origen de los fondos o recursos utilizados, violentando o incumpliendo el artículo 197 de la Orgánica Municipal. Es decir, la Contraloría no pudo, digamos, acceder a esos documentos porque no se han remitido. Y en la observación número 4 se señala, dice, que en el extracto bancario de la cuenta habilitada para la administración de los fondos obtenidos de la emisión de bonos, se constataron operaciones de débito. O sea, que se sacaron recursos financieros de esa cuenta durante los ejercicios fiscales 2022-2023 por un total de, ahí está, casi 500 mil millones. Sin embargo, el municipio informó que al cierre del ejercicio fiscal 2023 no se realizó obligación ni pago al respecto. ¿Cómo se entiende? Es lo que uno pregunta. Y después ya hace, menciona que de acuerdo a todo esto, se recomienda la intervención del Ministerio Público. Este informe lleva la firma, en este caso, del auditor que tuvo a su cargo este trabajo, en este caso, Víctor Orrego, y con quien también hablamos esta mañana, también Ignacio de Llavedova. Pero tenemos la nota ampliatoria, digamos, con la directora de gestión gubernamental, la responsable del control de las rendiciones de cuentas de municipios y otras reparticiones estatales. Escuche. Nosotros tenemos un informe de la Dirección Financiera que refiere que estos recursos fueron aplicados para cubrir gastos corrientes. O sea, que mantenimiento de vehículo, compra de uniforme, compra de leche y otros gastos que nos hacen precisamente a obras de infraestructura. Estos bonos fueron colocados y fueron autorizados por la Junta Municipal para un fin específico. Es decir, el tema de cuencas de desagües pluviales. No obstante, el informe al cual hemos accedido refiere que parte de esos fondos, una parte importante, más de 287 mil millones, fueron utilizados para financiar estos gastos. Ahora, para poder saber si esos gastos son reales, necesitamos tener a la vista cada una de las facturas, de los recibos, cosa que nos sucedió. El Ejecutivo Municipal remitió a la Contraloría la ejecución de los bonos con ejecución cero, tanto del ejercicio fiscal 2022 como 2023. Eso indica que realmente los gastos en que se incurrió con recursos que provienen de la colocación de los bonos no fueron utilizados para los fines que fueron autorizados. La licenciada economista Gladys Fernández, de la Contraloría, repito, esto ya ahora, a nivel de la Fiscalía, se va a analizar seguramente, pero ¿qué hizo también la Administración Municipal actual en estos días? que la Administración Municipal remitió a consideración del otro organismo, Tribunal de Cuentas. Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, recibió algunas carpetas de la rendición de cuentas de la Administración Municipal y allí nuevamente se va a generar, a mi humilde interpretación, una suerte de conflicto de competencia entre Fiscalía y el Tribunal de Cuentas. Claro, recordar un poquitito que hay varios municipios que han presentado acciones y que solamente esas acciones les permiten presentar su rendición ante el Tribunal de Cuentas. Varios municipios que se la van a decir. Te cuento, tiene como 5 a 10 funcionarios máximos para hacer una auditoría financiera, contable, administrativa. El Intendente habló hoy, y habló justamente a partir de este informe que daba a conocer la Contraloría. La parte del dictamen dice, se desvió. Esto es importante aclarar. Aquí lo que cuestiona es la utilización de la cuenta única, de la misma forma que lo hace el gobierno central, y una réplica que hace el gobierno central hacerla a nosotros. Ese es el cuestionamiento. Nosotros salimos a captar bonos para, dentro de un plan de inversión, para obras, ¿qué? Obras que se hicieron, que se están haciendo y que se van a seguir haciendo. Nosotros no salimos del marco legal. Tampoco salimos a captar capital, a emitir bonos para pago de gastos corrientes. En este informe de poco más de 40 hojas, en ningún solo párrafo menciona de que hubo daño patrimonial, malversación, lesión de confianza, o alguna que otra figura penalmente reprochable. Eso es muy importante. Aquí hay una disparidad de criterios en cuanto a la utilización o no de la cuenta única por parte del municipio. Bueno, parte del descargo que realizaba este mediodía el intendente Oscar Nenecho Rodríguez. ¿Pero cómo queda la historia? Bueno, esto va a ser largo todavía, Carlos. Va a seguir un camino. Bueno, mostramos rápidamente la serie de obras que se habían anunciado con estos bonos, algunos que empezaron, otros que quedaron ahí a medias, en fin. Porque hay que decir también, en estos días, por ejemplo, se habilitaron parte del sistema de desagüe pluvial en determinados tramos de Asunción. Yo vi un video suyo, donde el igual diante que se abrazó del árbol. Sí, incluso estuvo el presidente de la República inaugurando esos actos. Pero, ¿qué pasó? Son obras que ya debieron haberse inauguradas ya hace tiempo, obras financiadas con otros. Con otros bonos anteriores, es lo que se señala. ¿Esto de qué zona es? Barrio San Pablo, por ejemplo, que está en proceso allí el trabajo. Y hay varias calles clausuradas. Avanzamos. Hay otro tramo, por ejemplo, España 2. ¿Se acuerdan que se mencionaba España 2, segunda etapa? Sí, segundo tramo. Segundo tramo, sí, segundo. Bueno, algunas de las obras. La mayoría, repito, desagües pluviales con los bonos también tenía que ponerse en condiciones el mirador y taputa punta. Con los bonos también tendría que haberse ya reestructurado integralmente la terminal de Ómnibus. En fin, una variedad de obras que estaban en los planes. Y vamos a ver cómo sigue esta historia, ¿sí? Gracias, Silvio. Bueno, un gusto. Gracias, gracias. Hablamos ahora de este tema, de un conflicto que se origina en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Fernando de la Mora, en donde una madre denuncia que la directora obligó a su hijo a tomar una leche en malas condiciones. En tanto, la directora dice que esto se trata de una persecución en su contra. La denuncia se recepcionó el día 25 del mes de junio. Una madre de un alumno de la Escuela Sagrado Corazón de Jesús, ubicado en zona sur de Fernando de la Mora, concurrió hasta la comisaría para realizar una denuncia referente a que supuestamente su hijo menor fue obligado por la directora de la institución a consumir leche que supuestamente estaría vencido, según manifestó en su denuncia. ¿Se pudo constatar esta situación? ¿Qué le pasó al niño? ¿Ustedes pudieron verificar? Manifiesta en su denuncia que fue internado el menor. Y presumiblemente sería por intoxicación, según manifestaciones de la madre. ¿La denuncia la realizó el 25 de junio? El 25 de junio ocurrió el lector. Ellos se quedaron a cargo de la directora, porque la directora le ocupó a la profesora a hacerle un trabajito a ella. Ellos salieron el día, ese día salieron a su receso a comer algo en la cantina, lo normal. Luego, a vuelta del receso, ella le da la leche, cosa que tenía que haber sido antes, como siempre. Y en eso dice que mi nene no toma leche sola, solamente así acompañado de algo. No, es intolerante a la lactosa tampoco, pero siempre le hace mal. Y en eso dice que empezaba a decir, yo no tomo la leche y yo tampoco, y yo no le pregunté a usted si se toma o no. Y una de las nenas, yo nunca tomé leche, le dice. Yo eso, a vos no te pregunté, y dice que agarra el vasito y le mete así en la boca. Y después... ¿A la nena? A la nena. Y mi nene, bueno, le intimidó eso a la directora, entonces él empieza a tomar la leche, que creo que tomó cuatro vasitos. Él llegó en casa con mucha molestia en la pancita y empezó a entrar en el baño, tipo a transpirar, a desvanecerse de mí. Tuvo diarrea y esperamos tipo las cinco y diez, habrá llegado acá entre las seis. Se calmó mal las cosas, vinieron a las mamás a llevarme a urgencia de Villaliza. Y al revisarle a la doctora, me pregunta qué es lo que pasó, le expliqué todo y sale y me dice, definitivamente tu hijo tiene que ser hidratado. Está muy deshidratado ya. Estuvimos cuatro horas por ahí. Y ya luego, con el transcurso del horario, ya empezó a recuperar todo, su colorcito y eso. Pero sí, hay niñas también que vomitaron la leche, estaba en mal condiciones. No estaba vencida, pero estaba cortada. Niego rotundamente lo que estaba pasando, como ya los especialistas de la salud ya están acá. Y agradecí muchísimo porque yo lo solicité para que ellos me acompañen. Porque los padres no tienen ni un derecho también de venir a atropellar, como atropelló ayer y anteayer, la institución es masiva de gente estando en el momento pedagógico, desarrollando los niños, interrumpiendo los derechos de los demás niños. Porque hay formas adecuadas de venir a hablar correspondientemente y ellos jamás presentaron a mi persona un diagnóstico verídico que diga que está intoxicada, nada de eso. Los niños al otro día estaban todos dentro de la institución y sigue viniendo dentro de la institución. Y en otra noticia, la policía aprendió a 12 manifestantes que bloquearon la ruta PI-07 en protesta por el desalojo que comenzó el lunes en el barrio San Antonio de Ciudad del Este. Los vecinos del asentamiento Pelén y de los barrios Pablo Rojas y Xela Reina volvieron a reagruparse y quemaron neumáticos en las calles vecinales y sobre la ruta, cortando el tráfico entre esta ciudad y Hernandarias. Además, amenazaron con acatar o atacar edificios comerciales de la zona, por lo que un fuerte contingente policial se trasladó al lugar, pero fue recibido con piedras y bombas Molotoc. Los agentes antimotines respondieron y se desató otra batalla campal en plena vía pública que resultó en la aprehensión de las 12 personas y la incautación de motocicletas y otras evidencias. Es una turba, una turba porque no manifiestan ellos qué reivindicación necesitan con este desalojo que se está realizando. El mismo tuvimos 14 aprendidos, 3 de ellos menores y 2 personas que quedaron entre el juego, como nosotros le decimos, entre el procedimiento que eran de una transportadora que venían saliendo. Entonces, manifestamos todo lo realizado, fue comunicado al fiscal de turno, quien manifestó para el procedimiento correspondiente. Entonces, le manifestamos que eran 2 personas trabajadoras de una transportadora que salían a esa hora, más la motocicleta que tenían, tenían todas las documentaciones pertinentes. Entonces, el señor fiscal liberó, entonces tenemos 9 ya detenidos a cargo de la fiscalía. Los mismos ayer, los 3 menores fueron entregados a sus padres previo diagnóstico médico. Dejamos a Alansur del país para hablar acerca de este tema, porque delincuentes munidos con armas largas interceptaron a dos comerciantes que se dedican a la compra de animales. El atraco ocurrió en Pirapó, cuando las víctimas estaban dirigiendo a concretar un negocio. Y escopeta, una vez que a mí me altearon, yo frené y bajé mi ventanilla y ya la escopeta estaba ya por mi cara, ya prácticamente. En este vehículo se trasladaban dos carniceros aquí de encarnación para la compra de animales vacunos desde la zona de Pirapó. Ya en un camino un poco despoblado, aparecen en acción dos personas a bordo de un automóvil, quienes le cierran el paso a las víctimas y rápidamente descienden dos personas con armas largas en mano y con pasamontañas para reducir a las víctimas. Vamos a sacarles del interior de este vehículo y ponerles boca abajo y de esa manera exigir que entreguen todo el dinero que era para la compra de estos animales, aproximadamente 25 millones de guaraníes. Nos atajaron por camino, nos reentraron nosotros, nos altearon y nos bajaron, nos metieron un cuerpo a tierra y con una escopeta por la cabeza y quedó donde está la plata. Moven la plata, moven la plata. Eso es lo que preguntaban constantemente. Y yo mi plata tenía luego en mi bolsillo, ese enseguida lo encontraron y después se rebuscaron en el camión que mi acompañante tenía también y una vez que encontraron la plata se dieron a la fuga. Llevaron mi llave, o sea tiraron la llave, después volví a encontrar la llave en una chacra. Muchos años luego ya estamos trayendo del mismo lugar, con el mismo patrón, estamos trabajando de hace rato con solo una persona y se ve que manejaban ya nuestro horario, nuestro día y así, y esta vez no esperaron. O sea, al irse en allá vimos que era un Chevrolet, un Chevrolet blanco, nuevo, bastante nuevito era. ¿Y estaban caracubiertos de cubiertos? Tenían pasamontañas, tenían pasamontañas y escopetas. Una vez que a mí me altearon, yo frené y bajé mi ventanilla y ya la escopeta estaba ya por mi cara ya prácticamente. ¿Era la primera vez que...? La primera vez que me pasó esto. Ahí ya me abrieron la puerta y me estironearon. Yo estaba con el cinturón, pude desprender de paso el cinturón y ahí ya me echaron en el suelo y ya, ahí ya me atajaron. Las víctimas pasaron momentos de terror con este ataque perpetrado por estas personas que posteriormente se fugaron a bordo de un vehículo cuyas características se están investigando. Esperan la investigación correspondiente de este caso y la detención de los responsables de este nuevo ataque a mano armada.